¿Cuál es el partido de la semana? Te pones un poco mal, pero bueno, sabemos que hay que apoyar al equipo, si tengo que estar adentro, dar lo mejor, si tengo que estar afuera por decisión del técnico o por decisión o lo que sea, siempre ayudando, acompañando y bueno, eso trata siempre de dar en cada partido. La verdad, justo fue un partido que para Iván Fil no jugó bien, creo que en este campeonato no estamos jugando de la mejor forma, creo que eso se siente, en el campeonato pasado teníamos un gran juego, creo que en este campeonato ganamos partido pero no jugando de la forma que queríamos, pero bueno, sabemos que cada vez falta menos, bueno, tenemos que ganar como tiene que ser, porque si supuestamente queremos estar arriba hay que ganar los partidos como sea y bueno, yo pienso que contra Boca Unido no se jugó bien, pero se tenía que ganar como es el famoso como sea, pero bueno, no se nos dio y bueno, ya que empezó en Junín, la verdad que ya es rápido el juego, el jueves ya tenemos que jugar así que hay que estar pensando en ello. Yo pienso que bueno, también el tema futbolítico, por ahí en algunas partes individuales no estábamos andando bien, creo que eso también se sintió, por ahí nosotros dependemos de algunos jugadores individualmente y al no estar al 100% como está en el campeonato pasado, el grupo lo siente y bueno, yo pienso que hay que darle confianza, el grupo está unido, la confianza del técnico también está, así que bueno, hay que apoyarnos y pensando ya en el jueves que es muy importante. Seguro, seguro más con un rival muy directo, que ya nos pasó, que la verdad es una cancha muy difícil de jugar, así que bueno, linda revancha que tenemos el jueves y ya después también tenemos otros partidos importantísimos contra Huracán, así que la verdad dos partidos muy lindos que tenemos decisivos. Cada partido tratamos de sacar los tres puntos, porque Banfield está a subir y hacemos lo mejor posible, pero también hay que ser inteligente, es una cancha muy difícil, no significa que nos vamos a tirar atrás, pero sí hay que saber jugarlo, que eso es muy importante. ¡Gracias!